Un par de minutos para hablar de peronismo. ¿Cómo te va? Dame tu nombre y convete de vuelta. Luis Aragón. Mirá en esa cama. Luis Aragón. Bien. Luis Maguna. Bien. Dos viejos, jugador dentro del peronismo. ¿Qué estás haciendo ahora? Estamos trabajando en la Academia de Formación de Cuadros del Movimiento Nacional. Y intentamos, de alguna manera, que los jóvenes, sobre todo, no solamente los jóvenes, pero sobre todo los jóvenes, tengan una formación política que hoy no hay. Después de que el general Perón inauguró la escuela de formación, después no hubo formación. Salvo en los años 73, que hubo distintas organizaciones de distinto tipo, que sí había formación política, se formaban cuadros, eso dejó de existir. Por eso llegamos a la situación en que nos encontramos hoy y que intentamos revertir esa situación. Pero nosotros, como Academia, este es un año muy especial. ¿Por qué? Porque se cumplen 50 años, el 50 aniversario de dos cuestiones trascendentes. Para la vida de los argentinos, que son el primero de mayo del 74, el general Perón presentó ante la Asamblea Legislativa el modelo argentino para el proyecto nacional. El primero de mayo se cumplieron los 50 años. Y el primero de mayo y el primero de julio, ahora, dentro de poco, se cumplen los 50 años del fallecimiento del general Perón, que ocurrió dos meses después que él presentó el modelo argentino. Esto es algo que debemos los argentinos reconocer. Reconocer porque el peronismo le dio a la Argentina, la verdad, los momentos más felices en el periodo que los dos gobiernos dejaron a Perón. Bueno, ¿qué decimos? Bueno, realmente, por eso que decía mi compañero, nosotros queremos impulsar la conmemoración de ambos sucesos. Con el primero de julio, ustedes no vivieron hasta el momento, pero realmente la consternación del pueblo argentino con la desaparición física del general ha sido tremenda. Y ha sido tremenda no solo por una cuestión gregaria y de carisma con el general, que sí la tuvo, sino porque para muchos de nosotros era como que se ponía un punto, no sé si final, pero sí de prueba de la posible realidad que seguramente iba a enfrentar muchas dificultades de los sueños que instaló Perón en los deseos del pueblo argentino. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, sintetizando. ¿Qué devolución tienen ustedes de los jóvenes hoy en día? ¿Cuál es la reacción de ellos ante el peronismo en la actualidad? Mire, la reacción de los jóvenes es diversa. Realmente sufren, diría yo, una gran influencia de las redes, de los medios, que impiden la concentración y la atención y el seguimiento de una idea en favor del servicio de la patria. Yo lo que creo es que lo que viene golpeando el sistema, por así decirlo, es el sentido de solidaridad entre los argentinos. ¿Cómo lo ven al peronismo a nivel nacional? Al peronismo lo vemos sufriendo la misma decadencia que toda la política argentina. El peronismo no tiene, o carece hoy, de organización y de los liderazgos necesarios, ni siquiera a nivel caudillo, que es el menor de los liderazgos, que le permita expresar una idea que dé solidez y seguridad. Este es el principal problema que hoy vemos, o que hoy percibimos en nuestro peronismo. ¿Usted qué dice, Magdalena? Yo lo que quiero enfatizar, digamos, lo que decía Luis recién, porque estamos acá también para difundir esto y transmitirle a nuestros compañeros que participen de esta actividad que intentamos llevar adelante, que es, por un lado, rescatar lo que fue el modelo argentino y lo que significa en el futuro. ¿Pero cómo hace la gente que quiere participar con ustedes? ¿Qué tiene que hacer? Llegarse por el partido. ¿Usted está en el partido? Sí, 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 siempre vamos al PJ, estamos ahí, no somos parte, digamos, no ocupamos cargo partidario, porque siempre estamos en el partido. Si no, los teléfonos nuestros están... Se los podemos dejar, digamos, a ustedes para que... Bueno, bueno, te dejo, pero estamos con el tiempo justo para decir una cosa. Sí, sí. Como último momento donde hubo una formación política. Sí, sí. Pero no te olvides que el 73 fue derecha e izquierda, no hubo alternativa. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras hubo formación. Pero hubo formación. Bueno. Las organizaciones se preocupaban en formar a los cuadros, cosas que dejó de... Vamos a seguir a lo que ocurrió. Le agradezco mucho que venga. Bueno, gracias a ustedes. Hacemos la pausa y volvemos. Un gusto. 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 ¡Gracias!